Hola amigos yo soy Deus Expedio y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esto que es la edición número 36 de Noticias Gamers PSP cierra su tienda virtual en Japón, porque todo lo que empieza algún día tiene que acabar Sony ha decidido dar de baja PS Store la tienda virtual de PSP en Japón, medida que se espera se irá adoptando paulatinamente en todas las regiones por lo que oficialmente se descontinúa esta poderosísima consola portátil, pero aún podremos adquirir videojuegos que salieron en dicha consola para jugar en Playstation 3 o Playstation Vita En mis tiempos era más importante los estudios no los Nintendos esos puras cosas del día Oiga señor y usted quien lo invitó Que aquí no es donde venden las pastillas azules No señor aquí no es, aparte estoy grabando algo así que si quiere se queda pero calladito eh ¿Saldrá un nuevo videojuego para Famicom? Más que un videojuego sería un soundtrack, ya que se trata de un cartucho que contendrá canciones míticas de los videojuegos de 8 bits misma que solo se reproducirá en una Famicom, o sea la NES japonesa, por lo tanto dicho cartucho solo estará disponible en Japón Mejor pónganse a jugar Pirinola Ay señor ya calles, una figura de Kratos saldrá a la venta y costará 400 dólares Así como lo escuchas, Sony Santa Monica creadores del mítico personaje Kratos tiene preparado una figura de 66 centímetros de alta calidad Donde se puede apreciar hasta la mugre de las uñas de este personaje Digo, al menos eso es lo que los que lo compren esperarán Ya que costará 400 dólares y solo tienen 500 unidades disponibles Ya sabemos como será la edición Day One de Street Fighter V El 16 de febrero del 2016 saldrá a la venta Street Fighter V Y si eres de esas personas que pagan precios excesivos por jugar un videojuego apenas sale Aunque esté plagado de bugs durante sus primeros días Esa podría ser una razón más que especial para hacerse con este juego durante su salida Ya que tendrá una caja metálica y el juego y manuales y un celofán que lo envuelve y pues ya ¿Qué cuánto costará? ¿Quién sabe? ¿Pero a poco no te mueres de ganas de comprarlo solo por la caja metálica? Wii U tiene la misma potencia de un PlayStation Vita ¿Qué? El diseñador del juego The Binding of Isaac Revert comentó lo siguiente a través de Twitter No se engañen, Wii U no es mucho más potente que PlayStation Vita A la vez que indica que no está consiguiendo que la expansión de Afterlife tenga un rendimiento deseado El debate se ha producido ante la sorpresa de la comunidad al ver que el juego tenía problemas técnicos en Wii U A lo que el diseñador ha contestado con su particular comparativa de hardware con la portátil de la casa de PlayStation Lo extraño aquí es que Wii U no puede tener la misma potencia de una PlayStation Vita Porque hasta donde sé la mayoría de juegos de Wii U corren a 1080p a 60fps Cosa que PlayStation Vita no alcanza ni en broma Bueno, en realidad ni la PlayStation 4 Nah, no se crean son y es que él nos quiere, que él nos quiere Encontraron a una gamer dada por muerta desde hace 10 años En 2005 una chica llamada Xiao Yun tras pelear con sus padres se escapó de su casa Y se fue a un cibercafé a jugar durante varios días Sus padres muy preocupados alertaron a las autoridades que después de un tiempo determinaron que la chica había muerto Sin embargo, ella ha pasado 10 años viviendo en varios cibercafés Y trabaja medio tiempo como cajera para poder pagar sus largas sesiones diarias del videojuego online Crossfire Y no fue hasta el pasado 20 de noviembre que en una revisión de rutina policial Que le pidieron los documentos de identificación a la joven y dieron que se trataba de una persona muerta Por lo que los oficiales se la llevaron detenida y luego ella dio todas las declaraciones correspondientes Y fue de vuelta a casa con sus padres Lo que no cabe duda es que estos 10 años le sentaron muy pero muy bien a esta joven En mis tiempos llamábamos mujerzuelas a las que enseñaban la rodilla Ahora ya todas andan desnudas en la calle Que barbaridad ha de ser por la calor Ay señor, otra vez usted por qué no se va No mijo, síguele, síguele Futurama tendrá un videojuego para smartphone Así es, la popular serie animada del creador de los Simpsons ahora tendrá un videojuego para Android e iOS Que contará con la presencia de varios de los que participaron en la serie para su desarrollo De momento no hay muchos datos sobre este juego así que lo único que queda es esperar Y estos son los videojuegos que saldrán esta semana Grand Theft Auto San Andreas para Playstation 3 Just Cows 3 para PC, Playstation 4 y Xbox One Rainbow Six Siege para PC, Playstation 4 y Xbox One Mario y Luigi Paper Jam Bros para 3DS Xenoblade Chronicles para Wii U Y bueno gente eso ha sido todo por esta edición La edición número 36 de Noticias Gamers Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Chao